Vamos a empezar con la práctica 2 Que corresponde al capítulo 2 del libro de Peter Lacks De funciones y continuidad La práctica 2 está en el aula virtual En la pestaña, sección 2, funciones y continuidad Acá está la práctica Y esto debe ser el capítulo traducido por Roberto del libro de Peter Lacks Si no, ustedes tienen el libro, yo voy mirando el libro todo el tiempo Tengo abierto el libro y la práctica Bueno, ¿qué vamos a estudiar en este capítulo? Lo que están estudiando con Roberto, o sea, funciones Que son objetos que ya conocemos de varios cursos atrás Pero nos vamos a interesar en algunas propiedades Que nos van a servir para lo que viene más adelante Que tienen que ver sobre todo con la continuidad de funciones Para eso, antes de hablar de continuidad y de límites y cosas así El primer ejercicio, por ejemplo Trata sobre acotación de las funciones Así que, o sea, vamos Para empezar por algún lado, empecemos por el 1 Voy a abrir una pizarra Y tratemos entre todos de mirar el 1 Como siempre voy a ir haciendo algunos Algunos salteaditos Que me parezca caber la pena Que nos quede aunque sea un modelo Por ejemplo, el 1A Por decir alguno Y les dejo el resto de ustedes Y así siguiendo Y ver hasta donde avanzamos Y después les dejo el 1 de tarea Y cortamos Y hacemos consulta Como todas las clases Voy a llevar el 1 al pizarrón Así repasamos Sobre todo voy a ir haciendo los que estén lindos Para repasar algunos conceptos Como por ejemplo acá Vamos a repasar qué significa que sea acotada Y qué significa Esta otra condición que le estamos pidiendo a las funciones Lo que dice es Para cada una de estas funciones Es decir, si es acotada o no Y si verifica esta otra condición Que dice que f de x es mayor que p en valor absoluto Para algún p positivo Y para todo x en el dominio de f Vamos enseguida a buscar la definición De que es una función acotada Y está acá en la definición 2-2 Este, voy a llevar a la página actual Entonces Una función está acotada O es acotada No sé qué verbo usar Si existe algún número positivo m Tal que para todos los valores de f O sea, para todos los x En el dominio de f O donde sea que estemos estudiando f Este, f de x está encerrada entre m y menos m ¿Sí? Por arriba está acotada por m Y por abajo por menos m Donde m era un número positivo ¿No? Si no, esto no tiene sentido Este... Y otra definición que da Es que está acotada lejos del 0 Que es que existe un número positivo p tal que Este... El valor absoluto de g Este... Entonces, las preguntas que nos estamos haciendo son estas dos Si f verifica estar acotada Y si f verifica estar acotada lejos del 0 O... Refraseado significa esto Que el valor absoluto de f de x es mayor que p Para algún p positivo y para todo x en el dominio de f Entonces... Las preguntas son dos Y si quieren las podemos escribir a las dos En términos de valor absoluto Bueno... Este... La primera sería... Este... Existe... M... Positivo... Tal que... Este... F de x Si f de x es acotada F de x está entre menos m y m Pero tenemos que decir esto, ¿no? F de x es menor o igual que m Para todo x En... No sé... En el dominio de f Esa es la primera pregunta Y la otra Que nos hace el ejercicio Es la misma pero al revés Existe... P Positivo Tal que... F de x Es mayor Mayor o mayor o igual Vamos a poner mayor como pone en el libro Mayor Que p Para todo x en el dominio de f Acá una cosa Que a priori podría parecer Ahora como les escribí así Podría parecer que una condición Es la negación de la otra ¿No? Porque uno dice A uno le estás pidiendo Que el valor absoluto sea menor o igual que m Y a la otra le estás pidiendo Que el valor absoluto sea mayor que p Es como si pasa una La otra no puede pasar Y si pasa la otra No puede pasar la primera No es cierto, ¿no? Porque lo importante es este Para todo ¿Sí? Hay funciones que no cumplen la primera Ni cumplen la segunda condición Hay funciones que cumplen la primera Y la segunda Y hay funciones que cumplen la primera Y la segunda no Y al revés O sea Podríamos buscar ejemplos De todas las posibles combinaciones O sea Esta condición Con la de abajo No es una negación de la otra Porque aparece este Para todo x en el dominio ¿No? Entonces nada Interesante tener en cuenta eso Vamos a ir A agarrar la primera Y vamos a hacernos estas dos preguntas ¿No? Si existe un m Tal que f de x es menor o igual que m En valor absoluto Para todo x en el dominio Si existe un p Tal que f de x es mayor que p En valor absoluto Para todo x en el dominio Entonces primero nos tenemos que preguntar ¿Cuál es el dominio de f? ¿No? Y como siempre Por el dominio de una función Cuando no esté especificado Cuando nos diga f es esto Es esta regla Por el dominio Vamos a entender Lo que es el dominio por definición O sea El conjunto de todos los x reales Estamos trabajando en cálculo Este Para los cuales Este Esta función está bien definida Entonces Primero ¿Cuál es el dominio de esta f? ¿Cuál es el dominio de esta f? Vamos Estas cosas ya las hacíamos Los reales menos el cero Los reales menos el cero ¿No? Es una función que Es una suma De tres Pedacitos Esto tiene sentido siempre Menos uno Sobre x Bueno no lo puedes valorar en cero Y veinticinco Veinticinco Lo que sea Perfecto Los reales menos el cero Vamos a empezar a trabajar desde ahí Entonces vamos a pensar Que esta función está definida En todos los reales Menos el cero Entonces La primera pregunta Vamos a ponerle y y dos y Así tenemos dos ítems A ordenarnos un poco Entonces ¿Qué piensan de la primera? ¿Qué les dice la intuición al menos? Después vemos cómo lo justificamos Pero ¿Les parece que es cierto Que es una función acotada O no? ¿Tienen alguna idea en la cabeza De cómo será el Que no es una función acotada? Sí Me parece que no ¿Y por qué? Puede ser varios Puede haber varios problemas Para una función acotada Esta creo que presenta Dos de los más característicos Al menos O sea que Hay varias formas de justificar esto ¿Alguna idea de cómo va a ser El gráfico de esta función? Por ejemplo ¿Qué pasa cerca del cero? En esta función O sea En cero no podés Meter en la computadora F en cero no podés Ah una cosa que podemos hacer Buenísima Es trabajar con el R Ya que Por ejemplo Podríamos agarrar Y definir esta función Perdón por interrumpir Tenía una pregunta Antes que me olvide ¿Cómo es más o menos El método de evaluación para R? ¿Va a haber algún examen? Ah es muy buena esa pregunta Es muy buena esa pregunta Lo tengo que terminar de discutir Con Roberto Pero Ya que lo hicieron ¿Dónde está? Estamos haciendo La guía 2 ahora ¿No? Si ven la guía 2 La guía 2 La dice a propósito Muy extensa Tiene un millón No, quince Problemas Que no es que uno Es más difícil que el otro Son todos Problemas independientes Están ordenados así Porque hay que poner un orden Pero uno podría empezar Por cualquiera De todos estos problemas Y con lo que aprendimos La clase pasada Ya podrían Al menos intentar De hacer todos La idea mía Es asignarles A cada uno de ustedes Uno de estos problemas Que son problemas Un poco largos Son más como proyectos Más que problemas Que a cada uno Le toque uno Al azar Como hago siempre Yo pongo el sample en R Y a cada uno Le toca uno Y no sé todavía Si lo escriben Escriben un script O algún informe Algo del problemita Lo que hayan pensado O lo cuentan Tengo nada que lo cuenten Que va a ser mejor para todos Porque ustedes no tienen que escribir Lo tienen que pensar No más Armar un script Con todas las cosas Que les vaya pidiendo el problema Y después No más de 10 minutos Cada uno Contarlo Y explicar la función que armaron O lo que sea Que les haya pedido el problemita Que armén Y explicar lo que pensaron Y cómo lo pensaron Me parece que esa sería Una linda forma Pero sí, eso Uno de estos a cada uno Así que si quieren empezar a hacerlos Yo los voy a sortear Más adelante Así no es que hacen solamente El que les tocó Empiecen a hacerlos Y si hacen todos O más o menos piensan todos Cuando les toque a algunos Ya los tienen pensados Igual la semana que viene Por ejemplo El lunes Vamos a hacer Uno o dos entre todos Que esos no los voy a sortear Sobre todo el tres Que es el más completo de todos Ese lo vamos a hacer acá Y el dos por ejemplo Para empezar a hacer algo Y después del cuatro en adelante Se los sorteo a ustedes Y ponemos una fecha Para que los cuenten Esa me parece que va a ser la forma Buenísimo Igual lo tengo que charlar con Roberto Así que Pero sí Si no es contarlo Es escribir algo Pero me parece más lindo contar Bueno Dale Gracias por la pregunta Porque es algo que también Les quería contar ¿Qué estábamos? Ah Estábamos acá Ah Estábamos abriendo el R Y vamos a hacer una función Parece que esto me molesta Vamos a definir esta función F ¿Cómo era? Ya no Vamos a poner la sintaxis Function Este De X Vamos a ponerle Llavecita Este X Menos 1 sobre X Más 25 Entonces ahí ya tenemos una función Ay no Desde acá la tengo que correr Ya tenemos una función Y por ejemplo ¿Qué pasa si le preguntás Cuánto vale F de cero? Vamos a joderlo un poco a la compu Menos infinito Bueno No sé por qué da menos infinito Porque R se empecina siempre en dar algo Ya vamos a ver qué significa Menos infinito No tiene mucho sentido Pero qué sé yo ¿Qué pasa? Lo que les preguntaba es lo siguiente ¿Qué pasa si 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 tomo un valor de F Este Que no te digo cero Pero muy cercano Esto no puedo poner en este lado Ahí está Pero muy cercano al cero Este En esta función por ejemplo Este es el primer número Vamos a pensar en eso F de X Este Es Este X Menos 1 sobre X Más 25 Entonces El primer número X Si X es un número chiquito Cerca del cero Esto es un número chiquito Esto es 25 Está fijo Y este número A medida que X es más y más pequeño Es más y más grande Esto explota ¿No? Esta 1 sobre X Ya conocíamos por ejemplo Si yo quisiera dibujar No la función esta Pero la función 1 sobre X Esta la conocíamos En algún curso anterior Seguramente La función 1 sobre X Explota en el cero ¿Qué quiere decir explota? Que tiene este comportamiento Si yo acá dibujo 1 sobre X Y acá dibujo X Esto funciona así Pasa por el 1, 1 Pero a medida que me acerco Más y más al cero Se parece más y más A un número cada vez más grande Y lo mismo del otro lado Pero le cambia el signo ¿No? Explota para el otro lado Pues justamente Estás dividiendo por un número negativo Pero a medida que el X Sea más pequeño 1 sobre X es Gigante Como esto es un número chiquito Este es un número fijo 25 Este parece que lo podés hacer Tan grande como vos quieras Y eso te da un poco la idea De que esta función En el origen No parece estar acotada Por ejemplo Preguntémosle a R ¿Cuánto vale f? En por ejemplo No sé 0,01 A ver qué nos dice 0,01 Este Menos 74 Y si me voy todavía más cerquita Mirá Esto se nota enseguida Que esto Revienta Es más Le podemos preguntar Qué pasa En un montón de X Todos juntos Y la vamos a dibujar ¿Se acuerdan cómo dibujábamos esto? Por ejemplo Hicieron el curso De gráficos Del SWIRL Que les hice al principio ¿Se acuerdan que había varios cursos? Estaba por ejemplo Cómo dibujar Hasta ahora veníamos dibujando Solamente Sucesiones Pero qué pasaba Si quiero dibujar una función Lo que tengo que hacer Es agarrar Definir un intervalo Del dominio Y discretizarlo O sea Por ejemplo Si lo quiero dibujar Entre menos 10 y 10 Lo que puedo hacer Por ejemplo Es hacer una sucesión Que vaya desde menos 10 Hasta 10 Y que Este Y que haya un montón de puntitos Espaciados por ejemplo 0,1 Por decir algo O 0,05 Entonces tengo 400 puntitos X distribuidos Entre el menos 10 Y el 10 Lo que puedo hacer ahora Es definir F en cada uno De esos puntitos Y ahora lo que le pido Al R Es que me dibujé Este X en la primera coordenada Y en la segunda coordenada Y si quiero Si yo escribo esto nomás Me va a hacer puntos Porque X en realidad son puntos Y en realidad son puntos Y si quiero que me haga una Una curvita Le pongo así Type Igual Este L Y ahí me hace un grafiquito Y acá está el comportamiento Que veíamos R no te dibuja los ejes Pero acá está el 0 Este El otro eje Ni lo dibuja Porque No aparece en este En este gráfico No tiene sentido Que lo dibuje Fíjate que la escala De iba entre No sé 8 y 30 y pico Este O 5 y 30 y pico Y acá se nota El comportamiento Que les decía A medida que X se hace cada vez Más pequeño Pequeño quiere decir En valor absoluto O sea Cada vez más cerquita del 0 Esto se va Haciendo un número Cada vez más Este Más Este Grande Y negativo Pero claro Lo que no hicimos es Por ejemplo Hacer todos estos En menos Por ejemplo Menos 0,1 Así Me va a ir dando Los números parecidos Pero todos positivos Cada vez más y más grande Pero todos positivos Porque si me acerco Del otro lado al 0 ¿Sí? Este Me da números positivos Entonces Nada Este comportamiento Sí Una pregunta rápida ¿Por qué pusiste X y Y? O sea ¿Con Y solo no te daban? No Si pones Y solo Este No te lo relaciona con el X Fíjate lo que pasa Si pongo Y solo Este Me pone en el eje X El índice O sea El primer numerito O sea Esto es como Del 1 al 400 Que son los 400 numeritos Que forman el El vector Y Pero no 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 me está dibujando La función Que estoy Fíjate ¿Ves? Me pone como si Estuviera la asíntota En el 201 Que el 201 En realidad corresponde Al i del 0 ¿Se entiende? Claro Tenés que poner el dominio Tenés que poner el dominio Sí Lo que pasa Es que las sucesiones El dominio O sea El dominio que te pone acá Por defecto Son todos los números naturales Entre 1 y 400 Que ese es el dominio En las sucesiones ¿Está bien? Por eso no le poníamos el dominio Cuando dibujábamos sucesiones Pero acá no Acá el dominio Son todos los números Entre Entre menos 10 y 10 Estoy poniendo x paseados Que se yo Después a x A x le aplico la función Para definir un vector y Y después tengo que dibujar Siempre x contra y Si estoy dibujando funciones Para que se note bien En el lugar en el que estoy dibujando Si no me lo voy a dibujar siempre Indexado con los números naturales En vez de con los Con los puntitos del x Que son los que corresponden A f de x 1 a 1 Pero sí Está bien la pregunta Tenés que poner x Si vos no pones x Por defecto Te pone Números naturales Tantos como Elementos tenga ahí Uy Ok Entonces Bien Esta función explota O sea No va a estar acotada Porque esto parece que Se hace tan grande Como uno quiera Pero también este comportamiento Es lo que arruina La acotación de la función ¿Verdad? Porque Me da la impresión De que Esta función Esto que tiene Este crecimiento Que parece Si uno lo mirara de cerca Parece hasta una recta Esto Parece que va a ir También hasta el infinito Y se va a hacer tan grande Como uno quiera Eligiendo el x Suficientemente grande Entonces Vale Vamos a apuntarle a que no Y vemos como lo probamos Entonces Vamos a decir Y La respuesta es no La respuesta es no Es no O sea ¿Qué es lo que vamos a afirmar? Afirmamos que Entonces que no existe Un m Este positivo Tal que Este F de x Es menor o igual Menor o igual Pongo si es menor o igual Que m M minúscula Para todo x En el dominio de f Ahora ¿Cómo voy a probar esto? Porque dice ¿Cómo pruebo que algo No existe? Bueno Esto es equivalente Afirmar Esta proposición Que dice que no existe Un m positivo Tal que f de x Es menor o igual que m Para todo x En el dominio de f Es lo mismo que esta Que voy a escribir ahora Es como repartir este no Entonces ¿Cómo uno niega? Esto sería como Fijate Si lo querés pensar ¿Cómo es de la lógica? ¿Cómo niego esta proposición? Estoy diciendo Que no Pasa esto Entonces ¿Cómo niego esta proposición? Lo que tendría que probar Es que Una de las formas de pensarlo Que por ahí va a ser más fácil Es Si tengo que negar esta proposición Lo que tengo que probar Es que para todo M Positivo Existe X En el dominio de f Tal que F de x Es mayor que m Estoy negando esta proposición Que puse Entre corchetes verdes Lo que afirmo es Que no vale esta proposición Bueno Una forma de negarlo Es decir Para todo m positivo Existe un x En el dominio de la función Tal que Este f de x Es menor o igual Es mayor que m Entonces lo que voy a tratar De probar ahora es esto Voy a probar que para todo m positivo Hay algún punto Donde la función excede Este valor El valor m ¿Sí? Un poco la idea es ¿Le puedo poner una tapa a la función? La respuesta es no ¿Cómo digo que no le puedo poner una tapa a la función? Bueno Poner una tapa La que vos quieras Tan grande como vos Se te ocurra Que yo voy a poder encontrar un x Que Tal que f de x Se te pase de esa tapa por arriba En verdad absoluto ¿No? Entonces ¿Cómo pruebo esto? Dice que Quiero probar que algo vale para todo m Entonces Sea m positivo Sea m positivo Este Basta encontrar Este x En el dominio de f Este tal que F de x Sea mayor que m Este x por supuesto Que puede depender del m ¿Sí? Me dan un m Y yo digo bueno Para ese m Toma este x Con este x me alcanza Para probar que f de x En valor absoluto Es mayor que m ¿Alguna idea de cómo elegir ese x? Entonces acá lo que les decía Puedo explotar Varias cosas de la función Puedo explotar Que este x Elegirlo cerca del cero Para que Asegurarme de que Esta función Que explota en el origen Poder encontrar un x Suficientemente cerca del cero Para que f de x sea Tan grande como yo quiera O puedo elegir el x Muy grande Para que f de x También sea muy grande Mayor que el m Pero hay que ver Bueno Depende Para qué lado quiero ir Este Cómo voy a cotar Esta función ¿No? Recordemos ¿Cuál es la función? F de x Es este X Menos 1 sobre x Más Este 25 Bien ¿Alguna idea? Si alguien quiere alguna idea Lo escucho ¿Cómo elijo un x Para que f de x En valor absoluto Sea mayor que m Donde m es un número fijo Que nos dieron Pero el cual no puedo suponer Nada más que es un número positivo Tomar m por ejemplo ¿Vos decís que si tomás m anda? Es que X igual a m A ver Capaz que ande Por este más 25 ¿No? Este Claro ¿Qué pasa si tomo x igual a m? M Pasa que el m puede ser muy chiquito O muy grande ¿No? Ah, pero me parece que de cualquier manera anda Este ¿Por qué esto es mayor que m? En realidad el módulo de fm sería Es mayor que m El módulo de fm Sí, dale ¿Por qué esto es mayor que m? Porque Ah, bueno Igual el módulo ya Sí No sé Bueno, en realidad Eso estaría entre menos Sí, una desigualdad te queda Pero vale, creo No, no vale Si m es negativo Nada Sí, hay que tener cuidado Me parece que lo más sensato acá Les cuento cómo lo pienso yo primero Y después ustedes piensan nosotros Si quieren Una forma Bueno, primero identificar Para dónde Esto es muy Medio artesanal Digamos, va a depender de la función Y de, bueno, explotar ¿Por qué estoy diciendo que la función no? Por ejemplo Este Idea 1 Este Usar Que Este Para Esto lo voy a poner así Entre comillas Usar que para Y aquí es grande Este F de x Es grande Ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿no? Esta es la idea, no más Ahora la formalizamos un poco ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que x se va mucho a la derecha F de x también se va a ir mucho por arriba ¿No? Esto parece que No lo dibujé Lo dibujé solamente entre menos 10 y 10 Pero qué sé yo Si quieren enseguida lo podemos dibujar entre menos 100 y 100 Este Pero vamos a sacarle un poco de Vamos a hacer así Y la función casi que no va a cambiar Mirá acá A ver Voy a poner 0,1 Acá ni se nota esta asíntota Porque es tan gruesa la grilla que estoy haciendo Que Ni se nota la asíntota Pero a ver Pasa no me quiero zarpar tampoco A ver si hago así Ahí está Ahí se nota un poco más Ahí está la función dibujada entre menos 100 y 100 Y acá se nota lo que les estoy diciendo, ¿no? Que si Este Si me voy muy a la derecha con el x El y El f de x También parece irse muy por arriba Y entonces La idea es Ponete la tapa que vos quieras acá Sí, el m este que estoy diciendo Es una tapa que yo le pongo Horizontal Que yo me puedo ir muy a la derecha Y pasarme esa tapa Esa es un poco la idea ¿Cómo dibujo los ejes? Si alguien se está preguntando Quiero ver los ejes Me molestan Con el abeline puedo dibujar rectas Pero no puedo dibujar rectas O sea, puedo dibujar rectas punto pendiente Eso aprendimos el otro día Lo que podemos hacer también es dibujar rectas horizontales Con la función abeline H igual cero Por ejemplo Me va a hacer una recta horizontal Tiene el cero Y abeline Por ejemplo B igual cero Me va a hacer una recta Vertical Vamos a comentar esto Recta Horizontal En i igual cero Recta vertical En x igual cero Lo que pasa es que esa recta Se confunde un poco con la asíntota Pero bueno Ahí están los ejes Si los quieren ver Entonces la idea del m es ¿Vos dame una tapa? La tapa que vos quieras Tapa de ponerle Yo la pongo en 50 Bueno Acá te vas a pasar de 50 En algún momento Ponela en 100 Y en algún momento También te vas a pasar de 100 Si crees que este comportamiento sigue Entonces Un poco la idea Que vamos a tratar de explotar Con esta técnica Es esto Que A medida que x es grande Y es grande Después les dejo para ustedes pensar La otra idea Que es Que cuando x está cerca del cero F de x también es grande Entonces ¿Cómo puedo usar esto? Entonces Tenemos Tenemos Este M Positivo Dado Este nos lo dieron Este Entonces Queremos elegir x Queremos y podemos El x es el que Tenemos que elegir nosotros Queremos elegir Este x Tal que F de x En valor absoluto Sea mayor que Lo que podemos hacer Que es una cosa que se usa mucho En este tipo de ejercicios Es ir eligiéndolo de a poco Por ejemplo Lo que nos parece es que Cuando x es muy grande El que domina es este x Y sabe que esta función Parece una recta Parece una recta Dependiente 1 Porque Cuando x es muy muy grande Este menos 1 sobre x Es muy pequeño Ni se nota Este 25 es como Una ordenada del origen Y el término que domina Es este x ¿No? Entonces ¿Qué pasa si Este Tomemos por ahora El x lo podemos elegir nosotros Pero por ahora Lo vamos a pensar Este x Que se yo Por ejemplo Este Mayor que 1 ¿Sí? Si x es mayor que 1 ¿Cómo es 1 sobre x? Yo para que este término No me moleste Porque lo que nos estaba Molestando recién Es que este 1 sobre x Se está restando Y este x se está sumando Entonces como que Mientras este Se agranda Este me lo tira para el otro lado No sé Hay una cosa ahí Que me está molestando Pero si tomo x mayor que 1 1 sobre x Va a estar Este Entre 0 y 1 ¿No? Es mayor que 0 Porque x es mayor que 0 Y es menor que 1 Porque estoy dividiendo a 1 Por un número que es más grande que 1 Entonces 1 sobre x Está entre 0 y 1 Entonces ¿Qué podemos hacer Para acotar este f de x? Entonces ahora agarramos f de x En valor absoluto Es el valor absoluto de x Menos 1 sobre x Más 25 ¿Está bien? Entonces Lo que puedo hacer acá Y lo que voy a usar siempre Que tenga una Una desigualdad de este estilo Es la desigualdad triangular Que la desigualdad triangular Uno casi siempre se la acuerda De esta forma Como que A más B Es mayor Perdón Es menor Que este A Más B Menor o igual Pero también Esto vale para el otro lado Es la misma desigualdad En realidad Que uno puede poner así Este A Menos B ¿Sí? A la desigualdad del triángulo En realidad es así Entonces Lo que uno puede hacer acá Es decir Bueno A esto Como yo quiero decir Que f de x es mayor que A Yo voy a poner que esto Es mayor o igual Que por ejemplo Esto es una forma Después si a ustedes se les ocurre Otra me la cuentan O como quieran Pero yo les digo de una forma Como lo pienso yo Darme cuenta que cuando x es grande Fx es grande Darme cuenta que este No importa mucho Si el x es muy grande Este número va a ser muy pequeño Y no va Por más que esté restando No influye Entonces digo bueno Si x por lo pronto Es más grande que 1 Este número está entre 0 y 1 No me va a molestar Entonces ¿Cómo digo? ¿Cómo formalizo esto De que no me molesta? Bueno Uso la desigualdad triangular Para decir que esto es mayor o igual Que esta resta Este número es grande Pero le está restando algo Bueno Pero lo que le estoy restando Fijate que justamente El 1 sobre x Que no me molesta ¿En qué sentido no me molesta? En el sentido de que El valor absoluto de 1 sobre x Este A ver Es menor que 1 Entonces El valor absoluto De 1 sobre x Es Perdón Menos el valor absoluto De 1 sobre x Es mayor o igual Que menos 1 Mayor Es tan estricto que menos 1 A ver Para que me quedo medio Desprolijo Entonces si pasa esto Entonces El valor absoluto De 1 sobre x Es menor que menos 1 Es menor que 1 Perdón Y entonces Menos Multiplico todo por menos 1 Menos el valor absoluto De 1 sobre x Es Mayor Que menos 1 Entonces En esta cadena De desigualdades Yo puedo seguir con mayor acá Y decir Bueno Esto es igual a esto Y el valor absoluto De x Más 25 Perdón Y el valor absoluto De menos 1 Perdón Y menos el valor absoluto De 1 sobre x Es mayor que menos 1 Entonces acá Directamente puedo Poner menos 1 Ahora Si x lo estoy pensando Que es mayor que 1 x más 25 Es un número positivo Y esto ya Puedo sacar el valor absoluto Y entonces Esto es mayor que x Más 24 Y me parece que anda Lo que decía Lo que decía Gabriel Bueno Gabriel decía Tomate x igual a m Me parece que si tomo x Mayor que m Por ejemplo Ya está Ya me alcanza Porque me queda x más 24 Entonces Esto es mayor Que este M más 24 Tomando x mayor que 1 Y x mayor que m Repasamos Esto un poco de nuevo Uno lo podría reescribir Ahora uno que se dio cuenta Cómo elegir el x Es decir Bueno Elijo x mayor que 1 Y x mayor que m Entonces 1 sobre x En valor absoluto Es menor que 1 Menos 1 sobre x En valor absoluto Es mayor que menos 1 Y ahora uso La desigualdad triangular Entonces vamos a ir justificando Todos los pasos Si quieren Esto es la desigualdad triangular Esto si quieren Le ponemos No sé Ecuación 1 Y acá estoy usando La ecuación 1 Este Acá estoy usando Que x Más 25 Es positivo Porque x Es mayor que 1 Y acá Nada Que 25 menos 1 Es 24 Y acá estoy usando Que x Es mayor que m Entonces siempre Para cualquier m Que me den Puedo elegir un x Tal que f de x Sea mayor que m Sí Elegí ese x Que sea mayor que 1 Y mayor que m Siempre podés elegir El x mayor que 1 Y mayor que m Sí Es elegir el x Mayor que el máximo Entre 1 y m Esto es Esto es X Mayor que el máximo Entre 1 y m El x Es mayor que el máximo Entre 1 y m Y todos estos pasos Van a ser ciertos Y ya está F de x Termina siendo mayor que m Porque es mayor que m M más 24 Y m más 24 Es mayor que m Muy bien Sí, pero no quedaba claro Si uno ponía m de entrada Que esto era cierto A lo mejor por eso Primero usar la desigualdad triangular A lo mejor sí No nos dimos cuenta No sé De nuevo Para esto hay millones de técnicas Y de formas distintas de pensarlo Cada uno lo va a pensar como quiera Pero lo que sí es importante es ¿Qué voy a explotar de esta función? Porque eso ¿Cómo voy a tratar este ejercicio? Va a depender de la función Entonces lo primero que te voy a hacer Es entender un poco la función La idea 2 Que se las dejo para pensar ustedes Si quieren Esta idea 2 Es usar Que para X cerca De 0 F de X Es grande A lo mejor usando la misma técnica Con la desigualdad triangular Uno puede Sacarse de encima Este término ahora El término X Solito Porque si elijo ahora Un X pequeñito Cerca del 0 Este X No me va a molestar mucho Y en cambio este número Va a ser gigante Y el 25 Bueno es una constante No molesta tanto el 25 Entonces eligiendo este X Muy muy pequeñito Este número va a ser gigante Y podés hacer Toda esta suma Más grande que el M Que vos quieras Es un poco la idea Pero bueno Acá tenemos una Una demostración de que F no es acotada ¿Sí? ¿Cómo pruebo que F? Lo importante que nos tiene que dar Es esto ¿Cómo pruebo que F no es acotada? Bueno Negando la definición de acotación ¿Qué significa negar La definición de acotación? Bueno Significa probar que Para cualquier M Que a vos te den Este Puedes encontrar un X En el dominio de la función Tal que F de X En valor absoluto Este Sea mayor que el M ¿Sí? Entonces Eso es desde el punto de vista de Por qué lo estamos haciendo Con esta técnica ¿Sí? Entonces un poco la idea es esa Nos dan un M Queremos probar que F de X Supera M Para algún X ¿Sí? No es para todo X ¿Sí? Para algún X Me cansa con Es decir Toma este X Este Ustedes dicen ¿Pero cuál es el X? Bueno, cualquiera Yo lo que estoy dando Es una forma de elegirlo Si querés Podrías poner No sé A lo mejor X Este No, no sé Porque M No, sí Porque M es positivo Podría ser X Igual a M más 1 Por ejemplo Para que todo esto Ande bien Así que quisieras Tener un X fijo Pero si no Cualquiera más grande Que el máximo Entre 1 y M También anda Muy bien Les dejo la idea 2 Para que lo piensen ustedes Y repasen un poco Lo que hicimos acá Vamos al segundo La segunda pregunta Que dice ¿Existe Este P positivo Tal que Este F de X Es mayor que P Para todo X En el dominio de F Voy a llevar a otra página Entonces de nuevo Este F de X Es X Menos 1 sobre X Más 25 El dominio de F Es el conjunto De todos los reales Menos el 0 Ahora la pregunta Es la segunda ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les dice la intuición y el grafiquito que hicimos recién? ¿Será cierto que hay algún número p, tal que f de x en valor absoluto es más grande que p para todo x? ¿Cuál sería una primera respuesta? Encontrar una raíz. Encontrar una raíz sería eso. Una forma obvia o una forma muy directa de decir esto no es falso. ¿Afirmación? No. ¿Respuesta? No. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Una forma fácil de mostrar que esto no es cierto. No es una condición necesaria, pero sí es suficiente. Una forma fácil de ver esto es encontrar un x en el dominio de f tal que f de x es 0. Porque si encontrás un x tal que f de x es 0, no podés asegurar que f de x sea mayor que p, que exista algún p positivo tal que f de x sea mayor que p para todo x en el dominio de f. Porque para cualquier p que vos pongas, ponésle la raíz acá y te queda f de x igual a 0 y 0 no es mayor que p, porque p es positivo. Entonces bien, como dice Gabriel, si vos encontrás una raíz, si vos encontrás un punto en donde f de x valga 0, entonces ya está. Esta función no puede tener esta propiedad. Ahora, ojo que esto no es necesario, voy a abrir un paréntesis acá. Esto no es necesario. Esto es suficiente. Suficiente. Pero no necesario. Por ejemplo, si yo tomo g de x igual a 1 sobre x, el dibujito que hicimos recién. En esta función no tiene ninguna raíz. No tiene raíz. Raíces. Pero, si la función no tiene ninguna raíz. Este es cierto. 2y. Si es cierto. Perdón. Pero no es cierto. Pero no es cierto. Este 2y. O sea, tampoco existe ningún p positivo tal que f de x sea mayor que p para todo x. Pero no tiene ninguna raíz. Entonces no es que, ah, siempre para responder que no tengo que encontrar una raíz. No, no, no. No. No es necesario que tenga una raíz. Pero sí que si encontrás una raíz, ya está. Es suficiente para garantizar que la respuesta a esta pregunta es no. ¿Y esta función tiene alguna raíz? Me parece que sí, ¿no? Acá, sí. En el dibujito se nota, ¿no? Acá parece haber una raíz. Tuki. Ahora hay que encontrarla. Y me parece que hay otra más. Lo que pasa es que esto no tiene suficiente zoom. Pero si hacemos otro dibujito. A ver, voy a volver al dibujito original. Entre menos 10 y 10. Y voy a hacer una grilla mucho más fina. Bueno, no tanto más fina. A ver ahí. Ahí se nota también que hay otra raíz, ¿no? Esta función que viene así. Si me voy para la izquierda, viene bajando. Acá, en algún momento cruza este eje también. Y la otra acá en este gráfico no entra porque estaba más a la izquierda. Así que parece que tuviera. No una, sino dos. Encontremos alguna. ¿Cómo hago para encontrar alguna raíz? Bueno, planteemos. Planteamos este f de x igual a cero. ¿Qué me queda? Me queda x. Menos 1 sobre x. Más 25. Igual a cero. No sé. x menos 1 sobre x. Igual a menos 25. ¿Qué más puedo hacer? x cuadrado menos 1 sobre x. Igual a menos 25. x cuadrado. Menos 1. Igual a. Menos 25 de x. Este x cuadrado. Más 25 de x. Menos 1. Igual a cero. Esta ecuación me parece. Que si la resolvemos. Y la podemos resolver. Nos va a dar justamente esas dos intersecciones que nos parece que hay en la gráfica. Una que está acá a la derecha del cero. Pero muy pegadita al cero. Y la otra que ahora no la vemos. Pero si hago este dibujo entre, no sé. Menos 30 y 30. A ver. Ahí. Ahí me parece que la volvemos a ver. Acá está. Por acá aparece. Menos 20 y pico. Parece que cruza el eje. Y acá no se ve por la escala. Pero entendimos que esto se va rápido para el menos infinito. Muy bien. Entonces resolvamos esto. ¿Cuántas son las raíces de esta ecuación? ¿Alguien tiene la compu rápido? Yo no sé cómo preguntarle al R eso. Pero bueno. No sé. Con la fórmula resolvente. ¿Alguien ya las encontró? ¿Alguien ya las encontró? Contamos a Google. O en Wolfram, qué sé yo. Alguno de estos. ¿Cómo era la ecuación? X cuadrado. Menos 20. No. Menos o más. ¿Será? Más 25X menos 1. Acá están las raíces. Este dibujito no es el que nos muestra R porque esta es otra función. Es una función cuadrática y quiero saber cuáles son las raíces porque me di cuenta que coinciden con las raíces de la función que estoy estudiando. Acá están. Menos 25. Pablo. Sí. ¿Metí la pata? No, sí, es que es justo la hice con la calculadora. Ah, bueno. Una te da 0,03. Eso, dale. Dame las decimales. 0,03. 0,04 sería. Y la otra. Sí, 0,04 le pondría yo porque al lado hay un 9. Dale. ¿Y la otra? Y la otra es menos 25.04 también. Ahí se cortó todo. Menos 25. Ah, menos 25.04. Pues le pongo. 0,04. A ver, vamos a chequear con nuestro R. Si hago F en 0,04. ¿Cuándo me dijiste 0,04? 0. Claro, 0,04. ¿Por qué me da 0,04? Es como un decimal largo, no da exacto. No da exacto, pero bueno. Está cerquita de 0. Y si hago F en 25,04 también me dijiste o algo así. Negativo S. Ah, menos, tenés razón. Ahí está. Me da algo del orden de 10 a la menos 5. O sea que sí, suficientemente cerca del 0. No son exactas. Acá uno las puede calcular exactamente, porque justamente es un polinomio de grado 2. Entonces uno sabe exactamente cómo calcular estas raíces. Pero sí, existen y son dos. Entonces, nada. Solo para ver qué número eran. A ver si se parecía a la gráfica nuestra. Sí, uno bien cerquita del 0. Y otro en el menos 25 y pico. Lo veíamos por acá. Este que está acá. Menos 25. Se cruza con el 0. Entonces tiene dos raíces. Luego, este. F tiene dos raíces. Nos interesa que tenga al menos una. Y lo que quiero que todos nos... Dos raíces. En su dominio. Es importante. Si nos hubiese dado que una raíz es 0. No la puedo considerar porque 0 no está en el dominio. Pero tengo dos raíces que sí están en el dominio. Lo que quiero que todos nos vayamos convencidos es que es una condición suficiente para decir que no vale la pregunta 2. No es cierta. No existe ningún p positivo. Tal que f de x es mayor que p para todo x en el dominio de f. Entonces, esto garantiza... Voy a escribirlo acá si quieren. Pero parece que ya todos se dieron cuenta. Esto garantiza... Garantiza... Que no existe... No existe ningún p positivo. Tal que f de x en valor absoluto es mayor que p para todo x en el dominio de f. ¿Por qué esto lo garantiza? Porque si existiera un p con esas características, tendríamos que f en x1, que es igual a 0, es menor que p. Porque p es positivo, ¿no? Fijate, dice p positivo. Pero estoy diciendo que f de x en valor absoluto... Bueno, si querés tomar el valor absoluto es lo mismo. El valor absoluto de 0 es 0. Estoy diciendo que f de x en valor absoluto es mayor que p para todo x en el dominio de f. Pero en x1 vale 0. Y 0 no es mayor que p, es menor que p, porque p era un número positivo. Y esta es una contradicción. Absurdo. ¿De dónde viene este absurdo? De suponer que existe un p con esta propiedad. Entonces, suponer que existe un p con esta propiedad, se contradice con la propiedad de f de tener una raíz. O sea, un número en donde valga 0. Un x en el dominio donde valga 0. ¿X1 quién es? Es este de acá arriba, ¿no? Puse x1, pero podría haber puesto x2, cualquiera. Con tener alguna raíz, ya me alcanza para garantizar que esta función no tiene la propiedad de ser acotada lejos de 0. Muy bien. Entonces la respuesta a esta pregunta, en el caso del A, es no. Y la respuesta a la pregunta I, en el caso del A, también es no. Si quieren, aunque sea, dibujemos estas cuatro antes de pasar a otra cosa. Bueno, este ejercicio, como siempre, nos lleva a toda la clase. Para ver si entendí bien. Entonces, ¿es acotada cuando cumple la pregunta I y la pregunta 2, la I? No. Son dos definiciones distintas. El libro las pone como definición 2, 2, pero son dos, fíjate. Una es que sea acotada. Y la acotada es la I. Esto es lo que el libro llama... Esta pregunta es lo mismo que decir... Es lo mismo que decir F es acotada. Y esta es la que... No sé cómo le dice Roberto a esta propiedad. ¿Le ponen algún nombre? F es acotada. Lejos del 0. Vería la traducción. Son dos propiedades distintas. ¿Sí? Y la ejercicio nos hace las dos preguntas. Nos pregunta si es acotada y si verifica esta otra. En vez de ponerle el nombre, pone directamente la definición. ¿Ves? Que f de x sea mayor que p para algún p positivo y para todo x en el dominio de f. Es lo mismo que esta definición que está acá. Entonces, por eso nos hacemos las dos preguntas. La primera para saber si es acotada. Y la segunda para saber si es o no acotada lejos del 0. Es decir, esta función ni es acotada en el sentido de esta definición acá. Ni es acotada lejos del 0 en el sentido de esta otra definición acá. Son dos definiciones. Y como les decía, una función para distintas funciones, las respuestas a estas dos preguntas pueden ser sí y sí, no y no, no y sí, o sí y no. Son independientes las respuestas de estas dos preguntas. Ya va a quedar claro con más ejemplos. A ver cómo le dice Roberto, no sé. O no le pone ningún nombre a esa propiedad a Roberto. Esto tendría que estar acá. Si esto está traducido. Vale, entendí. Y para que sea acotada lejos del 0, simplemente tenemos que buscar raíces. Bueno, ojo. Alcanza con encontrar una raíz. Pero si no puedo encontrar una raíz, no quiere decir que sea acotada lejos del 0. Pero si quieren, dediquemosle un ratito a esa aclaración. A ver. Entonces vamos a hacer esa observación en una página nueva. Dale. Observación. Si F tiene una raíz, tiene al menos una raíz. Entonces, este F está acotada lejos del 0. No, perdón. No está acotada lejos del 0. Es lo que hicimos recién. Encontramos una raíz y notamos que, bueno, que por tener una raíz no puede estar acotada lejos del 0. Pero, El recíproco no es cierto. Y creo que justo la segunda de este ejercicio pasa algo así, porque es como una parábola que empieza en 1, ¿no? ¿Puede ser? Este... No tiene raíz. Esta no tiene raíz, pero sí va a estar acotada lejos del 0. Pero lo que yo digo es otra. Lo que yo digo es que puede ser que la función no esté acotada lejos del 0, pero que no tenga raíces. ¿Está bien? Por ejemplo, F de X igual a 1 sobre X no está acotada lejos del 0. Del 0. Y no tiene raíces. O sea, porque yo te digo, lo que nos dimos cuenta recién, que lo escribimos e hicimos un argumento, es, si F tiene una raíz, entonces no está acotada lejos del 0. Ah, y si no está acotada lejos del 0, entonces tiene una raíz. No. Eso no es cierto. Esta función no está acotada lejos del 0, y no tiene raíces. ¿Por qué no está acotada lejos del 0? Bueno, ejercicio, mostrarlo. Demostración, ejercicio. Claro, porque se aproxima al 0. Eso. A medida que el X se hace cada vez más y más grande, esta función es cada vez y cada vez más parecida al 0. No tiene ninguna raíz. O sea, nunca toca el 0. Pero no podés poner una tapa por abajo. ¿Se entiende? Si vos pones una tapa por abajo en algún momento, la vas a traspasar. Esa es un poco la idea. Está bien, Tomás. Eso. Pero bueno, si yo quiero decir que la respuesta es que no está acotada lejos del 0, y encuentro una raíz, ya está. Con eso me alcanza. Porque es lo que nos dimos cuenta recién, y la justificación está por acá abajo. Eso. Es decir, bueno, ¿qué pasaría si estuviera acotada lejos del 0? Ah, no. Por acá. Si estuviera acotada lejos del 0, bueno, pero tiene una raíz, entonces acá viene la contradicción. Esta contradicción que llevamos hoy acá. Pero bueno, no es que es lo mismo que tener o no raíces. Es otra propiedad. Pero bueno, tener raíces implica que esta propiedad no vale. Hagamos eso. Hagamos los dibujitos de estas tres funciones, y vamos a ver si podemos al menos responder las preguntas de cada una de ellas. Uy, ¿qué quiero hacer? Voy acá. Y después ustedes hacen las justificaciones. Entonces vamos a hacer el B. F de X igual X cuadrado más 1. Voy a copiar el dibujito acá. Ya lo sabemos, este dibujito, ¿no? Pero ya que sabemos ahora el R. Voy a copiar todo esto. Voy a copiar la función. Voy a copiar todo esto. Voy a copiar todo esto. Así hago, cambio la función. X al cuadrado más 1. Es una parábola. Bueno, entre menos 30 y 30 es un montón. Vamos a hacerla entre menos 5 y 5. También es un montón, me parece. Bueno, más o menos. ¿Qué dicen de esta función? ¿Qué dirían? ¿Es acotada o no? Y no. Porque a medida que X se hace más grande, esta función se va a ir haciendo cada vez más y más grande. Entonces, no es acotada. No es acotada. ¿Está acotada lejos del 0 o no? ¿Puedo poner una etapa positiva por debajo y que toda la función quede arriba de esa etapa o no? Sí, en el 1. En el 1, sí. No sé si en el 1 porque creo que tiene que ser mayor que esa etapa. Pero qué sé yo, un medio, por ejemplo. Sí. Entonces sí. Sí es acotada lejos del 0. Lejos del 0. Acá puedo hacer tanto zoom como quiera y acá se nota que hay un lugar como para hacer una recta por acá. Y la función queda por arriba de esa recta. Entonces sí, está suficientemente lejos del 0 y no es acotada. A ver la C. Pero todo esto hay que probarlo, ¿no? Estas son las intuiciones que nos da el dibujito, pero probarlo. La C, este f de x es 1 dividido x cuadrado más 1. Antes de hacer el dibujito, uno lo que podría ver es que a medida que el x es más y más grande, este numerito es cada vez más y más chico. Esto se va a parecer un poco a la 1 sobre x, ¿no? A ver, vamos a dibujar esta función ahora. Voy a cambiar acá. 1 dividido. Ah, es 1 dividido esta, ¿no? 1 dividido. Cambio la función. Ay, que toque. Vamos a cambiar la función. A ver que me queda el dibujito. Mirá que lindo dibujito. El poazón. Una campanita, ¿no? Vamos a la página actual. ¿Qué dirían de esta? ¿Acotada? Sí o no. ¿Acotada lejos del 0? Sí o no. Yo dejo acá el espacio y ustedes completan esa cotada. ¿Sí o no? Y esa cotada lejos del 0, ¿sí o no? Y este se parece al ejemplo que hablábamos hoy, del 1 sobre x, ¿no? Acotada parece que sí, ¿no? Porque al menos esto parece que a medida que el x se hace cada vez más y más negativo, esto se va a ir pareciendo cada vez más a 0. Lo mismo que si x se hace más y más positivo, esto se parece cada vez más a 0. Y acá nunca se pasa de, o sea, el 1 está en 0, algo, ¿no? Me parece que igual, esto es por la grilla, pero esta función en 0 tendría que valer 1, ¿no? En 0 vale 1. Entonces sí es acotada. ¿Y acotada lejos del 0? No. Por lo mismo que la 1 sobre x, ¿no? Acá la idea es, si pongo una tapa, en algún momento esto, que sigue bajando y se parece cada vez más y más a 0, en algún momento esto va a cruzarse la tapa. Pero bueno, esto, demostrarlo. Estas dos cosas, voy a mostrarlo. Pablo, ¿eso vale para todas las funciones? ¿Qué cosa? Que si, por ejemplo, una no es acotada, pero sí es acotada lejos del 0, la inversa va a pasar al revés. Ah, está buena la pregunta. No sé. A ver, déjame pensar. ¿Vos decís porque la b es la inversa de la c? La inversa no, en realidad es el recíproco. Claro, eso. Sí, justamente porque es el ejemplo sería. Puede ser. Sí, porque si una no es acotada, significa que se hace muy muy grande, entonces cuando hagas uno sobre esa función, se va a hacer muy muy pequeña, y eso te va a decir que no es acotada lejos del 0. En cambio, si sí es acotada lejos del 0, significa que nunca se hace muy pequeña, entonces cuando hagas uno sobre la otra nunca se va a hacer muy grande. Entonces sí, están relacionadas de alguna manera, así que, sí, va por ahí Emilia, muy bien. Muy linda observación. Y hacemos el último dibujito. ¿Cuál era la d? ¿X cuadrado menos 1? Ah, bueno, esa es la más fácil de todas, capaz. La d. X cuadrado menos 1. Ni siquiera la voy a dibujar, me parece. La voy a hacer yo al dibujito, me animo. Es así, ¿no? En 0 vale menos 1, y abre para arriba. Es una parábola. Bastante más simétrica de lo que la dibujé yo, pero más o menos. Entendamos. Esta, ¿qué dirían? ¿Es acotada? No. Y tampoco es acotada lejos del 0, porque fíjate que tiene raíces. Tampoco. Tampoco está acotada lejos del 0, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta que si tiene raíces, automáticamente no está acotada lejos del 0. Entonces, esta es no, no, esta es sí, no, esta es no, sí, y la primera creo que era no y no. También hay funciones que sí, sí, qué sé yo. ¿Quién me dice un ejemplo de una función que sí, sí? Porque no apareció ninguna. Que sí es acotada, y que sí es acotada lejos del 0. La más fácil que se les ocurra. Vamos a hacer una e de x. Quiero una que sea, este, sí acotada lejos del 0, y sí acotada. Este no tenía, no es que lo estoy inventando. Está bien hasta el d. Ahora nosotros estamos inventando una más, para que sea sí y sí. Sí acotada, y sí acotada lejos del 0. ¿Quién me dice un ejemplo? Igual a 1. Perfecto. Lejos del 0. Ese es el más fácil que se me ocurre. F de x igual a 1, ¿sí? Igual a 1. Es una apagadita, pero es una recta constante en... Vamos a ver otro color. Constante en el 1, ¿no? Es acotada, más bien. Es acotada. ¿Quién va a decir que no? Es acotada lejos del 0, también. Entonces, puede ser que las dos respuestas sean afirmativas, que las dos respuestas sean negativas, que una sea afirmativa y la otra sea negativa, o que una sea negativa y la otra sea afirmativa. Todas las posibilidades valen. Entonces, simplemente voy a hacer las dos preguntas. Bueno, entonces, respondimos todo. Les queda a ustedes demostrarlo, ¿no? Todas las cosas que quedaron en el camino, demostrarlas. ¿Y cómo? Bueno, usando la definición. Y esto también, demostrarlo. Están apagadas, pero bueno, ya que están, demostrarlo. Muy bien, nos ha tomado una hora y algo, pero hemos completado. Ni siquiera completado, pero hemos por lo menos discutido el ejercicio 1. ¿Discutimos un poquito el 2? ¿Así avanzamos? El 2 dice, te da estas tres funciones. Ahí no. Es muy interesante este ejercicio. No es muy difícil, pero es muy interesante. Nos da estas tres funciones, f, g y h. Primero dice, mostrar que f de x es igual a g de x, igual a h de x para x, que no sea ni 3 ni 0. La segunda dice, hallar los dominios de f, g y h. Y la tercera dice, reflejar el gráfico de las tres funciones. Y yo voy a agregar un ítem más, que es el más interesante. Pero primero vamos a hablar de estas tres funciones. De por qué coinciden si x no vale ninguno de estos dos puntos. Y cuál es el dominio del gráfico. Vamos a empezar por el dominio. ¿Cuál es el dominio de f? ¿Cuál es el dominio de g? ¿Y cuál es el dominio de h? Yo pongo el de h, r. ¿En todos va a ser? No. En f también. En la g es todo menos el 3. En la g es todo menos el 3, perfecto. Y en la otra tené cuidado, Emi. Lo que no querés es que... Menos 3. Menos 3, sí, gracias. Menos 3. Pero en la f también tenés que sacar puntos, ¿no? Porque lo importante es analizar el denominador y saber si se anula o no. Y esto, no sé, no lo veo tan rápido. Me parece que hay que resolver esto. Y creo que esto es... En cero, por ejemplo, vale cero. Claro, sí. En cero no hay diez. Y tendría que haber una raíz más, que estoy casi seguro que es el menos 3. Hago menos 3 al cuadrado. Me da 9 más 3 por menos 3. O sea, menos 9. Entonces, el menos 3 lo tengo que sacar y el cero también. Las dos raíces de este polinomio era 2. Muy bien. Entonces, la f le tenés que sacar el menos 3 y el cero. A la g le tenés que sacar el menos 3. Y a la h le tenés que sacar el... Nada. La h vale en todos los reales. Entonces, ¿por qué si x no es ni menos 3 ni cero? Estas tres funciones coinciden. O sea, en todos los demás puntos coinciden. Empecemos con g y h, por ejemplo. Si x no es cero. Ay, cero. Y x no es 3. ¿Por qué es cierto que g de x es igual a h de x? ¿Qué puedo hacer con g de x, por ejemplo? Para anotar que es igual a h de x. g de x es x cuadrado menos 9, dividido, x más 3. ¿Pero qué pasa si factorizo el polinomio de arriba? Es una diferencia de cuadrado, ¿no? Es x por x más 3. Claro, sí, una diferencia de cuadrado. Menos 3. Por x más 3. Divido de x más 3. ¿Y esto lo podés cancelar? Sí, porque no hay problema. Porque ya el x por menos 3 lo sacaste del dominio. Entonces, en todos los puntos distintos de menos 3, lo cancelás. Y ahora fíjate qué pasa. Esto es lo mismo que x menos 3. Entonces, factorizás el polinomio de arriba, cancelás, y g coincide con h. En todos lados, no. En menos 3, no. Porque en menos 3, g no está... El seno no importó acá. Se lo va a importar para la otra, para la f. Pero en menos 3, g no está definida, pero h sí. Entonces, en todos los demás puntos coinciden. Y en menos 3, hay una que está definida y la otra que no. ¿Qué pasa con h de x? Y h de x, bueno, lo mismo ha pasado. Hay que hacer las cuentas. Es x al cubo, menos 9x, dividido... Este, ay... Dividido, x cuadrado más 3x. Factoricemos, a lo loco. Este de acá, este por ejemplo, puedo sacar el 0. El x, perdón. Digo, como factor común, me queda x cuadrado menos 9. Y abajo me queda este... Y acá, mirá, acá de toque. Si x no es 0, esto lo cancelás. Bueno, x no es 0, porque si no, no podría ni siquiera escribir esta... Esta ecuación. Esto lo cancelo. Y me queda x cuadrado menos 9. Dividido de x más 3. Y esto es g. Ah, esta es llamada f, perdón. Estoy cruzado desde hoy. Esta es llamada f. Y probé que f vale g. Y g todavía la puedo volver acá arriba y seguir factorizándola. Y probar que también es lo mismo que h. O sea que f, g y h coinciden. Porque factorizás y cancelás las raíces. Pero coinciden siempre que x no sea 0 y que x no sea menos 3. Porque si no, hay una que no está definida y la otra que sí. Esta f de x, en x igual a 0 y en x igual a menos 3, no está definida. En cambio la g, en x igual a 0, sí está definida. Pero no en menos 3. Y la h está definida en todos lados. Entonces, salvo en esos dos puntitos, estas tres funciones son totalmente iguales. Entonces, si yo dibujo la f, que es la que más fácil sé dibujar. La f, perdón, dale con la f. La h, que es la más sencilla. Es una recta, ¿no? Es la recta x más 3. x menos 3 es la recta. Entonces me voy menos 3 para abajo. Menos 1, menos 2, menos 3. Y hago una recta con pendiente 1. Esta es la h de x. ¿Cómo va a ser el dibujo de la g de x? ¿Y cómo va a ser el dibujo de la f de x? Y en todos los puntos, salvo en 0 y en menos 3, por acá está el 0. Menos 1, menos 2, menos 3. En todos los puntos, salvo en el 0 y en el menos 3, coinciden. Entonces, si yo quisiera dibujar, por ejemplo, en rojo, la g. Tendría que hacerla igual, 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 igual acá. Igual, 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 igual acá. Igual, 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 igual acá. De un lado al 0, del otro lado al 0, de un lado al menos 3, del otro lado al menos 3. Tiene que coincidir, porque si digo que son iguales en todos los puntos, los gráficos más valen que van a ser iguales. Pero, ¿qué hago en el 0? Por ejemplo, si estoy dibujando la g de x. ¿Sí? Y la g del x en 0 no hay problema. Fijate. G en 0 no hay problema, porque el 0 sí está en el dominio, así que la vas a poder dibujar. ¿Y cuánto vale g en 0? Y bueno, 0 al cuadrado menos 9, dividido, 0 más 3, o sea, menos 9, dividido 3, o sea, menos 3, o sea, vale lo mismo que f. O sea, que acá pongo el puntito. Chau. Pongo el puntito. ¿Y qué hago acá, en el menos 3? Y en el menos 3 no está definida esta función. G. Entonces una forma de dibujar algo que no está definido es hacer un agujerito. Vamos acá a un agujerito. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si quisiera dibujar en azul, por ejemplo, la H? La F, perdón. Y en todos los puntos que no son 0 y menos 3 coincide con las otras dos. Esta es la F. En el menos 3 no está definida, así que tengo que hacer un agujerito. A la izquierda del 0 sí. En el menos 3 no está definida, así que tengo que hacer un agujerito. Salvo en esos dos puntos, las funciones coinciden en todos lados. Les hago una pregunta más, que no está, pero que tiene que ver con el tema que vamos a empezar a mirar enseguida. ¿Cuál es el límite para X tendiendo a 0 de F de X? ¿Cuál es el límite para X tendiendo a menos 3 de F de X? ¿Cuál es el límite para X tendiendo a 0 de... Perdón, vamos a empezar al revés. Estoy cruzado desde hoy, quiero empezar por la más fácil. Con H. ¿Cuál es el límite para X tendiendo a 0 de G de X? ¿Cuál es el límite para X tendiendo a menos 3 de G de X? ¿Cuál es el límite para X tendiendo a 0 de F de X? ¿Y cuál es el límite para X tendiendo a menos 3 de este F de X? Alguien puede responder estas preguntas Al menos intuitivamente ¿Cuál es el límite para X teniendo a 0 de H? Es la más fácil de todos Es una recta Es la recta X-3 Entonces Si quieren repasemos un poco Las definiciones del límite Vamos al libro Que es el límite de una función Bueno, vamos a copiarlo Y lo repasamos El límite de una función F de X Cuando X tiende a un número C Es L Y lo denotamos así Si Para todo Epsilon positivo Existe Un Delta positivo Tal que F de X Difiere de L Menos que Epsilon Siempre que X difiera de C Menos que Delta Entonces un poco la idea Es que cuando Me acerco Con X a C F de X se acerca A L Y un poco para repasar Las cosas que están viendo Con Roberto Una función es continua Si el límite Para X Tendiendo a C De F de X Es igual a F de C Entonces la función Es continua En el punto X igual a C Si no Bueno Es discontinua Entonces Lo que sabemos O lo que tendrían que haber Estudiado con Roberto Es que por ejemplo La función más sencilla De todas O la segunda O la tercera función Más sencilla de todas Que es la recta Es continua En todos lados Entonces El límite Para X tendiendo a 0 Y para X tendiendo a menos 3 De H de X Que es una recta No puede ser otra cosa Que H De Este Cero en este caso Y H De menos 3 O sea que acá vale Este Menos 3 Me parece Y acá vale Menos 6 ¿Sí? H es una función Continua Si quieren después Probamos por definición Que este límite Es menos 3 Y que este límite Es menos 6 Pero ponele que ya sabemos esto Ya sabemos que El límite de H de X Cuando X tiende a 0 Es menos 3 ¿Sí? Por algún argumento O lo probamos por definición O nos aseguramos Que es continuo Entonces sabemos que El límite tiene que ser igual Al valor en ese punto Este Y lo mismo para El punto menos 3 Entonces ya sabemos esto ¿Qué puedo decir Del límite de G Y del límite de F? Si G y F coinciden En todos los puntos Con H es salvo Justamente En el punto 0 O en el punto menos 3 Bueno Está acá escondido Esto Quería que le damos Esta definición de límite Y veamos que acá Está escondido Esto Fijate lo que dice acá Esto es importantísimo Este A la definición de límite No le interesa X igual a C ¿Sí? No le interesa A la definición del límite O sea No le interesa Qué pasa Cuando X Vale justamente Este numerito Que está acá Le interesa Qué pasa Cuando X Está cerca De este numerito ¿Sí? Entonces como G Es igual a H de X Para X X distinto de 0 Y X distinto De menos 3 El límite de G De X Cuando X tiende a 0 Tiene que ser igual Al límite de H de X Cuando H tiende a 0 Que es menos 3 Y lo mismo Para el límite de G Tendiendo a menos 3 Con X tiende a menos 3 Tiene que ser igual Al límite de H de X Para X Tendiendo a menos 3 Y acá lo mismo Para F Tiene que haberlo mismo Porque F Es igual a H Para X no nulo Y X Distinto de menos 3 Entonces esto tiene que ser Igual al límite Para X tiende a 0 De H de X Que ya sabemos Que es menos 3 Y esto tiene que ser Igual al límite Para X tiende a 0 De H de X Que ya sabemos Que es menos 6 Muy bien Entonces es un Este Un ejercicio extra Que pongo Un ítem extra De este ejercicio Analizar los límites Sabiendo que el de H Es menos 3 Y menos 6 Cuando X tiende a 0 Y a menos 3 Respectivamente Analizar el de G Y el de F Con esta propiedad Que coincide en todos los puntos Salvo En estos dos Pero estos dos son justo Lo que estoy tomando al límite Entonces no me interesa Al límite no me interesa Cuánto vale la función En el punto En donde estás tomando al límite Le interesa cuánto vale cerca Cuando X difiere de C Menos que de delta Pero X distinto a C No X igual a C Entonces como en todos los puntos Cercanos coinciden Fijate Prácticamente se nota Si el límite de la función Verde Que fue la primera que dibujé Tiene que ser lo que vale La función en este punto Como el límite de la función azul Por más que no esté Definida en este punto No va a ser lo mismo Si en todos los puntos De alrededor Coinciden Es un poco la idea Al límite no le interesa Lo que pasa cuando X vale C Sino que le interesa Los de los alrededor Y como los de alrededor Son iguales que la verde El límite tiene que ser el mismo Lo mismo para la roja Y lo mismo acá En este otro punto Muy bien Nada Una excusa para Repasar un poco O Empezar a leer la definición De límite En un punto Bien ¿Qué más hay en esta práctica? Pero aún así Preguntos ¿Qué y F Aun con esos puntos vacíos ¿Se puede decir que son continuas? No No, no son continuas Bueno, G en este punto sí Porque G en este punto sí está definida Fíjate la roja G en este punto sí Pero en este Ni G ni F son continuas ¿Por qué no son continuas? Está muy bien la pregunta Porque Por más que el límite exista No coincide Con lo que va a ver la función En ese punto Porque no están definidas O sea Está muy bien la pregunta Y eso Está todo acá En esta definición Que es súper compacta Pero está todo acá Fíjate Para vos poder decir Que una función es continua En un punto Tiene que pasar esto Pero esto implica un montón de cosas Es súper compacto Pero hay un montón de información En esta ecuación Codificada Dice Que F en C está definida Para que el lado derecho exista Y que el límite Para X teniendo C de F de X También existe Para que el lado izquierdo De esta ecuación exista Y que estos dos números Son el mismo O sea Hay tres cosas de información En esta ecuación acá ¿Sí? Que el lado derecho Está bien definido Que el lado izquierdo Está bien definido Y que estos dos números Son iguales Entonces En la función azul Por ejemplo El límite existe Para la función azul En este punto Pero No existe F en este punto En menos tres F no existe Porque no está en el dominio Entonces la función No es continua En menos tres ¿Está bien? Está muy bien la pregunta Sí O sea La existencia o no del límite No garantiza la continuidad De la función Garantiza al menos una parte O sea Esta parte está bien definida Pero esta Y en esa función Que estabas mirando recién No No está definido F En menos tres Por ejemplo Y en cero Entonces no te va a salir Que es continua Y esta es la definición O alguna definición De continuidad ¿Sí? Hay varias definiciones Que son todas equivalentes Muy bien Va Entonces sí Hay que ir haciéndose Un poco amigo De estas definiciones Y al menos Entenderlas intuitivamente Después vemos Cómo probamos las cosas Cómo nos metemos Con el epsilon Con el delta Pero lo primero Y más importante Es poder entender Las funciones Poder Entender el lenguaje Poder entender Qué significan gráficamente Las cosas Poder hacer dibujitos Y convencerse De cuál es la respuesta Antes de responderla Está muy bien ¿Qué más quiero hacer De acá? Nada El h se los voy a dejar Ustedes Es una expresión De desigualdades Acá hay una cosa rara Nomás que les quería comentar Esto me parece Ahora lo miramos En el libro Me parece que esto Quiere decir 0.8 0.8 Si no, no tiene nada De sentido No puede ser No quiere decir nada Si es 0.8 0.8 Esto me parece que Esta coma significa La coma decimal Que el libro pone como puntito Y esta coma significa Nada La separación entre este Número menos 0.8 Y este otro 0.8 O sea, el dominio es Este intervalito Dice hallar cotas Para P y Q Y el rango Para el rango de H H es esta función Estudiar un poco Por qué esta función Está cotada por abajo Y por arriba Y encontrar precisamente Quienes son P y Q Hay que resolver Las desigualdades No voy a hablar mucho de eso Se los dejo Lo que sí quiero Es que Vayamos a estos De límites Así Antes de irnos Hoy charlamos un poquito De límites Y tienen que ver Con este ejercicio Del 2 Que mirábamos recién Ok Añadir a la página Bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer A la hora de estudiar límites? Tenemos varias herramientas Vamos a ir leyéndolas todas Vamos a hablar de Bueno Esta es la definición Del límite De una función Vamos a copiarla Pero enseguida Cuando uno aprende Una definición De este estilo Se va a preguntar ¿Por qué pasa Con el álgebra De funciones Y esta definición? No, como pasaba Con las sucesiones A ver ¿Puedo repartir El límite En las sumas? ¿Puedo repartir El límite En el producto? ¿Puedo repartir El límite En el cociente? Y esa respuesta Viene enseguida Y está acá En el teorema 2.1 Que nos va a ayudar A la hora de probar Estas cosas Este Tenemos Estos ejercicios Tenemos la definición Del límite Y tenemos enseguida Un teorema Que nos ayuda A trabajar Con sumas De funciones Con productos De funciones Y con Cocientes De funciones Siempre que El cociente Siempre que El denominador La función Que tenga En el denominador Tenga un límite Que sea No nulo Es parecido A lo que pasaba Con las sucesiones Un poco Generalizar Estas ideas Y otra cosa Que a lo mejor Debe estar Como un ejemplo En el libro Que pasa Con la función X Está en el libro La función X No No, no está Pero bueno Es inmediato Acá está Sí, sí Está Como no iba a estar La función La función identidad De f de X Igual a X Es continuo En todos los puntos C O sea Vamos a llevarnos Esto A Con lo de trabajar Uno entiende esto Ejemplo El límite Para X Tendiendo a C De X Es igual a C O sea Si yo tomo La función identidad En todos los puntos O sea Cuando hago tender X a C El límite De X Es Que es lo mismo Que decir que Este F De X Igual a X Es continua Para NR En todos los puntos De R Entonces Nada Esta la conozco ¿Qué pasa si tomo Combinaciones de esta función? Por ejemplo Enseguida ¿Qué pasa si Quiero calcular el límite Para X Tendiendo a 4 De 12X Cubo Más 3X Más 5 Y bueno Este Esto es lo mismo Que tomar el límite Para X Tendiendo a 4 De 2X Cubo Más El límite Para X Tendiendo a 4 De 3X Más El límite Para X Tendiendo a 4 De 5 Y esto suponiendo Que los 3 Límites Existen Pero va a quedar Claro enseguida Cuando termine el ejercicio Que los 3 Existen ¿No? Bueno ¿Esto por qué Puedo repartir el límite En la suma? Por el teorema 2 1 La parte A Dice El límite De una suma Es la suma De los límites Ahora que puedo hacer Puedo usar otra parte Que es la parte B Por ejemplo Para el producto Esto es lo mismo Que 2 veces El límite Para X Tendiendo A 4 De 2 Por Este Perdón De X Al cubo Más 3 veces El límite Para X Tendiendo A 4 De X Más ¿Y cuánto es el límite De una constante? Este también es otro ejemplo Que está en el libro Es el ejemplo anterior Vamos a poner el ejemplo 2.11 Creo que se llamaba Y el ejemplo 2.10 Me dice que una constante También es continua En todos los puntos Porque vale siempre Una constante Entonces si F de X Es una constante Otro ejemplo 2.10 Lo que me dice es que El límite Para X Tendiendo a C De una constante K Que no depende de X Es K ¿Sí? Porque en todos los puntos La función vale K Entonces no importa Si X se acerca a C O cualquier cosa La función sigue valiendo K Entonces El límite es Esa misma constante Eso quiere decir Que el límite Para X tendiendo a 4 De la función 5 ¿Cuánto es? Y es 5 Esta función es constante No importa si X Se mueve para allá O para acá La función vale siempre 5 Y por el ejemplo 2.11 Este límite Bueno, este vale 5 Y este límite Vale 4 ¿Sí? Dijimos que el límite Para X Tendiendo a C De X Es C O sea que el límite Para X Tendiendo a 4 De X Es 4 O sea acá me queda 3 Por 4 ¿Y qué puedo hacer acá? Y acá puedo pensar Que esto es el producto ¿Sí? Acá cuando habla de producto Este Elevar al cubo Es multiplicar 3 veces La función X ¿No? Entonces esto lo puedo pensar Como que es 2 Por Este El límite Para X Tendiendo a 4 De X Y esto Elevar al cubo ¿Sí? ¿Por qué? Si no dice nada de potencias Bueno, pero si dice de productos Les dejo como ejercicio A ustedes pensar ¿Por qué vale para potencias Naturales? ¿No? Entonces ahora sigo Un poquito más Y esto es 2 Por Este 4 de cubo Porque ya dije Que el límite Para X Tendiendo a 4 De X Es 4 Más Este 12 Más 5 Y esto es entonces ¿Qué sé yo? 4 por 4 16 por 4 64 Perdón 128 Más 12 Más 5 145 ¿Sí? O bien Entonces esta es una forma De hacerlo Vamos a hacer varias formas De este ejercicio Otra forma Sería la siguiente ¿Está acá? ¿O está como ejercicio? Ah, debe estar como ejercicio Bueno, no No voy a hablar de otra forma Este A lo mejor está como ejercicio ¿No podrías Otra forma Reemplazar directamente? ¿Y por qué Poder reemplazar directamente? Sí, esa es la otra forma ¿Pero por qué? Dice la definición alternativa Porque Si existe F de C F de X Este límite Cuando X tiende a C De F de X ¿O no es tan cierto eso? No, esa es la definición De continuidad No de límite Si F es continua Ah, está bien Entonces Bueno, pero sabes Que es continua Bueno, eso es lo que Estaba queriendo hacer Sí, sí lo sé A ver Pero por eso Tengo que llegar Al ejercicio 7 En ejercicio 7 Se muestra que Si Tienes funciones continuas Y las sumas Las multiplicas O las dividís Entonces son continuas Claro Entonces Eso me garantizaría Otra forma Probar que F es continua Que F es continua Pero bueno Una forma fácil De probar que es continua Es decir, bueno Pero es Suma Producto Suma y producto De funciones continuas Sí es cierto Pero ¿Por qué la suma Y producto de funciones continuas? Bueno, está en ejercicio 7 Pero bueno, sí Si uno pudiera probar Que F es continua Luego Este Por la definición De continuidad Este El límite Para X tendiendo a C De F de X Es F de C Entonces Este Bueno, espero sea ahora Era un número en particular Era 4 Y entonces directamente Puedo evaluar F en 4 Y como dice Gabriel Esto me va a dar exactamente 145 No sé si se llamaba F la función Se llamaba F O le inventé yo un nombre Este A ver No tenía nombre Pero bueno Vamos a definir Probar que F de X Igual a Este 2 X cubo Más 3X Más 5 Es continua Bueno, pero ¿Cómo probas Que es continua? Por la definición Bueno, no Podés probar que es continua Aplicando Que El ejercicio 7 Por ejemplo Esa sería una forma fácil De probar que es continua Que me dice que Bueno Si tenés 3 funciones Continuas Bueno Si tenés funciones Continuas Y las sumás Es continua Si las multiplicadas Entre sí son continuas Si las dividís Y la de abajo No vale 0 Entonces también es continua Si hay como una álgebra De funciones continuas Esto anda bien Entonces Ok Entonces ahí sí Es fácil probar que F es continua Y como dice Gabriel Por la definición Si F es continua Entonces Directamente El límite para X tendiendo a 4 De F de X Es Este F en 4 Y ya está No tenés que repartir estos límites Ni nada Si esta es la forma más fácil Una vez que hayamos entendido bien El tema de continuidad Y si no Una tercera forma Que es la más Tortuosa quizás Una tercera forma Sería la definición Que yo ni lo quise hacer Porque se complicaría un montón Pero uno podría Definición La definición Que acabamos de leer acá Esta que dice Que para probar Que es l Tenés que mostrar Que para todo Existe un delta Tal que no sé Que no sé Pero bueno Uno va a tratar De no usar esta definición O usarla cuando no le queda otra Pero por ejemplo Para probar esto El ejemplo 211 Uno usa la definición Ahora Para hacer combinaciones De X De esta forma Como polinomios Uno directamente puede usar Estas reglas Del algebra de los límites Entonces no tener que pasar A la definición Para esta función Que es más complicada Si ya sabés El límite de X Para X tendiendo a C Eso va a ser un poco Las técnicas en esta parte Este Les dejo Vamos a cortar acá Porque ya son Y treinta y pico Así queda un tiempo Para consulta Les dejo que piensen Todos los que quedan Del 4 Además de todo Lo que quedó hoy en el camino Piensen los que quedan Del 4 Así Así los discutimos Y también el 5 O el 4 y el 5 Piénsenlos Y los charlamos un poquito La clase que viene Al principio de la clase Bueno Cortamos acá Este Como siempre Vamos avanzando Muy despacito Pero bueno Les queda tarea a ustedes Nos vemos la semana que viene Y si alguien tiene consulta De lo que sea Me quedo Si no Hasta luego Gracias Y adiós Nos vemos Profe yo lo que te iba a decir Era Si Dale Era Cuando dimos límite de sucesiones Ajá Pregunté sobre Cómo era la definición De esa Y me diste un ejemplo Así de sencillo Y vimos Cómo era Podemos hacer uno parecido Así con ahora esto Límite de De funciones Con el Eps Como dijimos Que era el Con el epsilon delta Ajá Bueno Agarremos por ejemplo El x Agarremos la función x Que es la más fácil de todas Más o menos Como que ya le Le enganché un poquito A la onda Porque es parecido Sí Claro Que sea el epsilon Para todo epsilon Ya te da Para el epsilon Puedes elegirlo vos Y cosas así Que ya lo habíamos dicho Con cosas Pero Vale A ver Este Vamos a ir a la nueva página Entonces Entonces la pregunta es ¿Por qué? Vamos a ver La función más fácil de todas Que es la función F de x Igual a x Vamos a poner F de x Igual a x Entonces la pregunta es ¿Por qué? El límite Para x Tendiendo a c De f de x Es igual a c Entonces ahora Definición Por definición Entonces agarremos Este Vamos a dibujarla primero Voy a hacer el eje vertical El eje horizontal F de x Y esta función Es una recta Este Que pasa por el origen Y tiene pendiente 1 Vamos a ver Amarillo Por ejemplo Muy bien Entonces Tomemos un c C cualquiera Para poder dibujarlo Voy a tomar Que sea positivo Así me queda más lindo Pero podría ser cualquiera Pongamos c acá Y acá Entonces pongamos Este Este punto Es el punto cc ¿No? Este Porque Es la función identidad Entonces acá A esta altura Más o menos está C también La pregunta La pregunta es la siguiente ¿Qué dice la definición? Vamos a ver la definición De nuevo Calculo con aplicaciones Definición del límite ¿Qué creo que dice la definición? Dice El límite Es l Si vos podés probar esto Que para cualquier Epsilon positivo Podés encontrar Si existe Un delta positivo Tal que f de x Difiere de l Menos que epsilon Siempre que x difiera de c Menos que delta Vamos a refrasearlo un poco Primero Porque está media Oscura Así como está escrita Entonces lo que dice es Este Debemos probar Probar Que Para todo epsilon positivo Positivo Existe delta Que este delta Tiene que ser positivo también Y delta puede depender del epsilon Como siempre Tal que Y esto A mí me gusta más escribirlo En la dirección directa Esto lo que dice es F de x difiere de l Menos que epsilon Siempre que x difiera de c Menos que delta A mí me gusta escribirlo Como en la dirección al revés O sea diciendo Si Este X difiere de c Menos que delta Que eso lo voy a escribir así Si x Menos c Es menor que delta Y x No es c Entonces Me parece que queda más claro Como un sí Entonces que un Pasa esto siempre que pase lo otro Lógicamente es equivalente Pero Yo lo veo más claro así Y a lo mejor vos también Entonces Sí Esto es cierto Eso está bueno ¿Cómo es? ¿Cómo está escrito? Claro Es más Entonces cada vez que aparezca un Si querés Pasa esto ¿Cómo parece? Una forma Dale Vamos a hacerlo P Siempre que q Es lo mismo que Este Que q implica p Claro Ahí está Claro Es más claro El implica A mí me parece Me queda más claro El implica Pero se usa mucho El siempre que Pero bueno Es lo mismo P siempre que q Es lo mismo que decir Que q implica p Porque siempre que q Es un tema del lenguaje Pero sí Por ahí queda más claro Con el implica Que es el que uno Está más acostumbrado a manejar Este libro Whenever Significa siempre que En español Entonces Te diría Pasa Siempre que Pasa Es lo mismo que decir Que esto Implica lo primero Esa sería la lógica Este Por ahí está Bueno tener esto Son dos formas De escribir lo mismo Entonces Lo que hay que probar Es que Si x difiere de c Menos que delta Que si lo escribo así Y x es distinto de c Entonces Este Entonces F de x Difiere De l Menos que Este Epsilon Pero este es Inmediato Yo lo escribí como f de x Y como l Pero En nuestro ejemplo ¿Quién es f de x? X Claro ¿Y quién es l? C Eso es lo que quería preguntar Entonces Alcanza con tomar Delta igual a epsilon Y si x menos c Es menor que delta Como delta es igual a epsilon X menos c Es menor que epsilon Es como muy trivial Este ejemplito Pero sí Ahí está Claro Es como De las sucesiones Que tenemos que partir De una afirmación O sea Por ejemplo En el último ejercicio Que vimos Tenemos que partir De que l Es 145 Y ahí Esa es la afirmación Y después Claro Totalmente Y ahí tratar de encontrar El delta Lo que pasa es que Se va a recomplicar Yo ni lo quiero hacer Por definición Porque Uno puede hacer por definición Las cosas fáciles Y después la herramienta Es justamente Esos teoremas Que te permiten Repartir el límite Y qué sé yo Claro Como las sucesiones Que lo reducíamos Todo a uno Sobre x O a x Y eso O a constantes Bien Bueno joyas Bien 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 Totalmente Ok Perfecto Buenísimo Gracias Era eso Vale De nada Bueno profe Chao Adiós 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 Adiós